El Congreso Digital, donde daremos a conocer la plataforma digital, la cual marcará una nueva era con una nueva cara de tu casa legislativa. El Congreso Digital se compone por diferentes sistemas virtuales de información, los cuales ayudarán a tener un mayor acercamiento con la ciudadanía y brindarán acceso a información de una manera inteligente, rápida y sencilla. Esta nueva era fomenta la sustentabilidad debido al ahorro de recursos requeridos en las actividades legislativas. A continuación, les presentamos a las personalidades que nos acompañan. La Presidenta del Congreso del Estado de Guanajuato, Diputada Arcelia María González González. El Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Guanajuato, Diputado Héctor Jaime Ramírez Barba. Asimismo, queremos agradecer la presencia de las diputadas y los diputados integrantes de la 63ª Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato. Diputada María del Sagrario Villegas Grimaldo. Diputada Araceli Medina Sánchez. Diputada Araceli Medina Sánchez. Diputado Rigoberto Paredes Villagómez. Diputada María Guadalupe Velázquez Díaz. Diputado Lorenzo Salvador Chávez Salazar. Diputado Eduardo Ramírez Granja. Diputado Eduardo Ramírez Granja. Diputada Verónica Orozco Gutiérrez. Diputada Elvira Paniagua Rodríguez. Diputado Jesús Oviedo Herrera. Diputado Juan Carlos Alcántara Montoya. Diputado Isidoro Basaldúa Lugo. Diputado Isidoro Basaldúa Lugo. Diputado Licenciado Cristian Javier Cruz Villegas. Así como los representantes Licenciado Arturo Lara. Secretario de Innovación Peraliz Yoali Guerra Flores. En representación del Secretario de Educación, la Licenciada Daniela Ramos Gallegos. El Rector de la Universidad Politécnica de Juventino Rosas, Carlos Romero Villegas. Gracias. Gracias. El Consejero Magistrado Román Arias Muñoz. El Rector de la Universidad Santa Fe, Rodrigo Enrique Martínez Nieto. En representación de la Directora de la Universidad de León Campus Guanajuato, Guadalupe Manrique Juárez. De manera especial, agradecemos la presencia y participación de funcionarios estatales y municipales, magistrados, directores de los medios de comunicación, docentes, alumnos de las escuelas Universidad Politécnica de Juventino Rosas, La Salle Bajío, Universidad de León Campus Guanajuato, señoras y señores, medios de comunicación que nos acompañan y personal del Congreso del Estado de Guanajuato. A continuación, los invitamos a ver la presentación del Congreso Digital a través de un video. Transformación, evolución e innovación, elementos clave para el desarrollo y profesionalización del servicio público. Abrimos las puertas a un abanico de posibilidades para acercarnos a ti más que nunca. Atrás dejamos el papel. Nos adaptamos no solo a las nuevas formas de comunicación que simplifican el contacto con los ciudadanos, sino a la sustentabilidad para proteger el medio ambiente. Frente a la oportunidad de aprovechar al máximo la tecnología, las redes, los dispositivos móviles y los servicios de localización, tomamos el reto que nos presenta la era digital. Nos renovamos, te presentamos nuestra nueva cara. Congreso Digital, sistema de correspondencia, agilidad, rapidez y orden. Eficientamos el proceso de recepción de documentos, reducimos recursos y eliminamos el uso del papel. Voto Electrónico, reducción de tiempo, más transparencia y orden. Digitalización de documentos. Recuperamos la historia escrita en tinta y papel, la conservamos y dejamos disponible en línea a las actuales y futuras generaciones. Portal web. Limpieza, orden y fácil navegación. Compatible con todos los dispositivos móviles. Accesible a débiles visuales. Diseño sencillo. Información a máximo tres clics. Menú superior de navegación y buscador siempre presentes. Acceso inmediato a redes y directorio telefónico. Además, cuenta con un chat en línea para una atención inmediata. Servicio de tickets que te permite dejar un mensaje para ser atendido en cuanto se conecten los agentes y buzón ciudadano. ¿Quieres saber más? Suscríbete al Boletín Digital. Gaceta Parlamentaria. Próximamente podrás dar seguimiento detalladamente al desarrollo del quehacer legislativo, desde su origen hasta su conclusión. ¡Espérala! Aplicación móvil. Simplificamos la comunicación y nos acercamos aún más con esta herramienta. A través de un sencillo menú de 10 secciones, podrás conocer el trabajo de los diputados, seguir en vivo sus actividades y participar en la construcción de las leyes. Fácil de usar. Poco peso. Información al momento. Notificaciones automáticas. Sigue a tu diputado. Capacidad de respuesta de hasta 100.000 peticiones por segundo. Personalízala. Accede rápidamente al marco legal vigente. Agenda una visita. Contacta fácilmente a tu diputado. Interactúa en tiempo real e infórmate de los indicadores de Parlamento Abierto. ¡Hazlo! Estamos a un clic. Descubre la nueva cara de la Casa Legislativa. Congreso Digital. 63ª Legislatura. El Congreso es tu casa. A continuación, escuchemos unas palabras de bienvenida a cargo de un entusiasta de las tecnologías, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Guanajuato, diputado Héctor Jaime Ramírez Barba. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenas tardes a todos ustedes. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Quiénes son menores de 23 años? Levanten la mano. Chucho, no, diputada presidenta, casi, casi, Leti, casi. De los que tienen menos de 23 años, ¿quién sabe quién es su diputado o su diputada? Levanten la mano. Lo acabamos de ver ahorita con puntualidad. Agradezco mucho la sinceridad. Un Congreso tiene varias responsabilidades, cuatro si quisiéramos resumirlas. La primera de ellas es que aquí ya vemos 36 mujeres y hombres que representamos a los 5.8 millones de guanajuatenses. O sea, ustedes, ¿tú en dónde vives? En León, Guanajuato. ¿En qué parte de León, Guanajuato vives? ¿Colonia? En Portales de Santa Úrsula. Portales de Santa Úrsula. ¿De qué distrito es Portales de Santa Úrsula? Quinto distrito. ¿Quién es el del quinto distrito? Livia Deniz García Muñoz Ledo, ¿no? Livia Deniz García Muñoz Ledo. Es Livia Deniz García Muñoz Ledo. ¿Ustedes traen su IFE? ¿Ahí lo traen en la mano? A ver, saquen su IFE. O el INE ahora, yo traigo IFE todavía. No es por mi edad, sino porque cambió un poco después. En la parte inferior viene la sección electoral. Si ven ahí dice sección fulana de tal. Ustedes entran al portal ahora, bajan la aplicación, le ponen su sección electoral y aparece quién es su diputado. No sólo eso. Aparece cuál es su formación académica. Aparece cuál es su experiencia legislativa. Aparece en qué comisiones está trabajando. Aparece si fue a votar. Aparece el sentido de su voto. Aparece los que trabajan con él. Aparece todo lo que su legislador o su legisladora está haciendo por ustedes. Ustedes tienen un tema de que… ¿Tú estudias en dónde? En la salle. En la salle. Si tú quieres ir al extranjero y quieres tener una beca y una gestión, puedes ir con tu legislador o tu legisladora, hacer el trámite o a través del portal también conectarte con otras acciones. ¿Que me suba arriba? Ah, que me suba arriba. Y no puedo llegar hasta allá para que me suba arriba. Ah, bueno. Entonces, puedes hacer todo lo que significa de gestión para que te represente. La primera es tener quien te represente. Y por eso es que estamos recurriendo hoy a todos los millennials. Habemos aquí algunos baby boomers, por la edad. Hay algunos que ya son nativos, digitales. Y queremos acercarnos con ustedes. Es el principal propósito de tener aquí el Congreso Digital. Y que las herramientas que hoy tenemos aquí, puedan estar disponibles para todos ustedes los jóvenes. La segunda, además de quien los represente, tiene muchísima importancia, porque significa que aquí se generan leyes. No puede haber democracia sin participación. Y el portal digital que hoy tendremos en este Congreso, que se ha hecho con el esfuerzo de todo el legislador, yo quiero realmente reconocer a todo el equipo de la Secretaría General que ha estado trabajando y sin duda a toda la integración de la Junta de Gobierno, los que estuvimos, los que estamos y los que van a estar. Porque ha sido una decisión de los 36 legisladores de Guanajuato el tener una transparencia clara en el mecanismo del proceso de leyes. Tú tienes una idea, quieres dar una opinión de un tema de los que tenemos nosotros, tú puedes opinar a través del portal, puedes enviar la información, puedes llamar a través del chat, a través de un correo electrónico, puedes adjuntar los documentos, no importa cuál sea tu dispositivo móvil, no importa cuál sea, o una laptop. Esto está dirigido, y los que somos baby boomers, si tenemos algún problema, le decimos a nuestros nietos y ellos nos ayudan a resolver el problema. Se integran a las computadoras y te lo dicen muy bien. La tercera función, en la cual además de que hay quien te represente y que tú puedes participar en hacer las leyes, ¿ustedes sabían, por ejemplo, que en Guanajuato ya se puede ser diputado a los 18 años? ¿Sabían ustedes eso? ¿Quién estaría de acuerdo? A ver, levanten la mano, estén de acuerdo. Que alguien a los 18 ya puede ser diputado. Que no estén de acuerdo, que sean diputados, levanten la mano. A ver, que sí o que no, nomás hay dos sopas. Los que sí estén, levanten la mano. A ver, hagamos un ensayo aquí de una votación. Los que estén de acuerdo que la gente, en cuanto cumpla 18, puede ser diputado de Guanajuato, levanten la mano. Los que no, levanten la mano. Mayoría por la negativa, pero ya es ley. Ya es ley hoy en Guanajuato. De hecho, fue una de las declaraciones que la primer presidenta declaró. Tercera función. Entonces, primera, ¿quién te represente? La segunda es que hacemos leyes. La tercera es que se fiscalice en casa. ¿Tú quieres saber cómo está invirtiendo el recurso? Hoy puedes conocer los dictámenes. ¿Qué sanciones? Se hace auditoría en línea. Puedes tener todo en el sistema. Profesores, investigadores, empresarios, organismos de la sociedad civil, medios de comunicación. Tienen la información hoy a lo más en tres clics. No solamente eso, sino tenemos la historia digitalizada ya ahora desde 1822, con el establecimiento de la primera diputación provincial. ¿Quiénes integraron el primer Congreso Constituyente de México para hacer la Constitución de 1824? ¿Quieres tener el documento? Entras a tu sistema y lo puedes bajar. El que no recuerda su historia está condenado a repetirla y a mí me parece que este tema es clave cuando uno quiere tener este planteamiento. ¿Tienes un Android? Funciona. ¿Tienes uno de iOS? Funciona. ¿Tienes uno en Windows? Funciona. ¿Tienes un Macintosh? Funciona. Lo que tú, cualquier sistema funciona y funciona muy bien. Y lo que no, también tiene una sección para que nos digan oigan, esto no está funcionando bien y lo estaremos actualizando. El último tema, que es el que más nos toca hoy comentar, es que queremos estar muy cerca de la gente. Miren ustedes, aquí la diputada Leti Villegas, del sexto distrito de León, que está presente, y un servidor. Tenemos los distritos más pequeños. ¿Cómo? Cuando tú vas y tocas a la gente, hay tres cosas que te aseguran. La primera, como ahorita ocurrió, no conoce quién es su diputado. La segunda es que no sabe qué hace un diputado. Y la tercera es que un diputado cobra mucho, por no decir de otra manera. ¿Cierto o no es cierto? Es lo que la gente piensa. Bueno, ¿cómo nos vamos a acercar? En el caso, para hablar ahorita ya puntualmente de mi distrito, tengo 240 colonias. Y la gente dice, es que usted toca la puerta y nunca regresa. Pues, ¿cómo voy a regresar? Un día, un año, tiene 220 días hábiles. Aunque fuera un día por colonia, ¿quién me asegura que visite a todos los de la colonia, que me reciban? Y entonces me la pasaría visitando colonias, en vez de hacer mi labor legislativa. Este portal nos va a permitir estar muy cerca del ciudadano y que sepa qué está haciendo tu diputado o qué está haciendo tu diputada. En Guanajuato, por si ustedes no saben, a partir de los que fuimos electos en el 2015, podremos ser electos hasta por cuatro ocasiones. ¿Ese diputado o diputado lo hizo bien? ¿Ese diputado o diputado se comportó como te dijo que lo iba a hacer? ¿Respetó su plataforma legislativa? Bueno, hoy tenemos el mecanismo de contraste, cuando uno informa algo, con este mecanismo de portal social. Aparecen las plataformas de todos los partidos, aparece el sentido de cada voto, aparece cómo se está comportado en tu diputado, si asistió, si capacitó, si gastó, en qué gastó, si ayudó, a quién ayudó. Transparencia, Parlamento abierto y hoy un Congreso digital harán que Guanajuato, con la participación de todos, sea más democrático. Ocupamos una participación más activa de la sociedad. Agradezco mucho a los rectores aquí presentes, Carlos, muchas gracias, Roy, muchas gracias, a la Secretaría de Educación y a su representante. ¿Cuántos iPads han repartido? ¿iPads cuántos han repartido? ¿A los alumnos? ¿Dispositivos móviles? 95 mil, 95 mil alumnos siguiendo a un diputado. A ver, sigue tu diputado, porque luego la sociedad civil junta y hace observatorios y dice, o algún consejo empresarial, dice, sigamos al diputado, como diría Arnoldo Cuellar aquí presente, arranques de caballo y parados de burro, carreras de largo aliento. La idea es que realmente lo hagamos de manera consistente, que los 5.8 millones de guanajuatenses sepan qué estamos haciendo los legisladores. Esa es la motivación, este es el mensaje y sin duda este es el recurso. Muchas gracias por su presencia. Gracias. A continuación, los invitamos a ver un video animado en el cual explicará más a detalle en qué consiste la plataforma digital. En el mundo existen casi tantos teléfonos móviles como personas. Nuestro país no es la excepción. El 72% de la población usa teléfono móvil. De ese porcentaje, 51 millones de personas lo utilizan diariamente. Eso equivale a sumar la población de Chile, Holanda y Zambia. ¿Lo sabías? ¿Y qué pasa en Guanajuato? Aquí el 64% de las personas usan un smartphone. Es decir, más de 2 millones tiene uno. Niños, jóvenes y adultos, mujeres y hombres, todos están haciendo clic. Navegan en Internet la misma cantidad que todos los habitantes de Jamaica. ¿Y para qué lo usan? Obtener información, acceder a redes sociales e interactuar con el gobierno. Sí, lo escuchaste bien. Más de 480 mil guanajuatenses se conectan para llevar a cabo todo tipo de trámites gubernamentales. Esto equivale a llenar 17 veces el Estadio León y 533 el Teatro Juárez. Por esta razón, en el Congreso del Estado hemos apostado fuertemente por la tecnología, por desarrollar sistemas que nos permiten estar cada vez más cerca de ti y fortalecer los lazos de comunicación que nos ayuden a representarte mejor. A continuación, queremos presentarte las diferentes plataformas digitales diseñadas para hacer del Congreso tu casa. Comencemos con nuestra aplicación móvil, una herramienta sencilla e intuitiva que desde el primer día te permitirá conectar fácilmente a cualquier diputada o diputado, conocer la agenda legislativa e interactuar en tiempo real con el personal del Congreso vía chat. Una de las grandes ventajas de este sistema es que podrás personalizar la app para seguir a las diputadas y los diputados de tu interés, recibir notificaciones y alertas de la agenda, eventos en vivo y comunicados de prensa. El futuro de nuestro país depende en gran medida de la participación ciudadana. Es por esta razón que queremos fomentar una cultura legislativa comenzando desde los más pequeños. En la app encontrarás también una sección de juegos infantiles, glosario y efemérides. Además podrás consultar todo el marco normativo que rige nuestro Estado, seguir en vivo la actividad legislativa y agendar una visita para que conozcas de cerca el trabajo que se realiza en el Congreso del Estado. Hablemos ahora de nuestro portal web. Queremos que sepas que lo hemos reestructurado completamente. Lo primero que hicimos fue hacer una profunda investigación de las tendencias, tecnología, diseño y funcionalidad de los portales más exitosos alrededor del mundo. Con estas referencias en mente logramos un diseño totalmente actual, limpio y amigable. Minimizamos el número de clics para llegar al resultado final. Organizamos la información de modo que encontrar lo que buscas desde cualquier dispositivo móvil o computadora sea sumamente sencillo y utilizamos la mejor tecnología para potencializar sus sistemas operativos. En tu nuevo portal web encontrarás las siguientes secciones. Congreso abierto Legislación Acerca del Congreso Representantes Congreso cercano Actividad legislativa Centro de estudios parlamentarios En el Congreso del Estado nos renovamos para estar más cerca de ti. Descubre nuestra nueva cara a tan solo un clic de distancia y ayúdanos a conocer tu opinión, inquietudes y deseos para construir el país que todos queremos. Congreso Digital Sexagésima Tercera Legislatura Congreso del Estado Enseguida escuchemos un mensaje a cargo de la Presidenta del Congreso del Estado de Guanajuato Diputada Arcelia María González González Muchas gracias Muy buenas tardes a todas y a todas bienvenidos bienvenidas a esta su casa legislativa hago propias también los saludos a los invitados especiales a los rectores a los medios de comunicación a sus directores a todos los estudiantes señoras y señoras que nos acompañan aquí. Efectivamente comunicar no es solo hablar también es escuchar es preguntar es conversar es entender es estar en comunicación directa. Hoy presentamos en este Congreso Digital aquí en este recinto que es su casa una herramienta que permite estar más cercanos a los ciudadanos tal y como lo dijo el Presidente de la Junta de Gobierno esa es la intención. la tecnología la tecnología es dinámica y también lo debe ser el Congreso del Estado y es así como no solamente será un portal estático en donde verán información sino también vamos a poder tener el contacto directo que permita nutrir iniciativas que permita contestar preguntas que permita también saber críticas y poder responder a los cuestionamientos y a las inquietudes de la ciudadanía esto es lo que lo que queremos con la tecnología ser un Congreso transparente un Congreso cercano hoy no lo permite estos aparatos tecnológicos y si quisiéramos preguntar quién tiene un celular estoy segura que todos alzaríamos la mano tal y como lo preguntó en su inicio el Presidente de la Junta de Gobierno el Doctor Héctor Jaime hoy como lo vimos en el video más de 2.700.000 guanajuatenses tienen acceso a internet por algún medio y de estos aproximadamente medio millón interactúa con el gobierno interactúa con los tres órdenes de gobierno ya sea el legislativo el ejecutivo o el judicial esto permite también que consulten los estudiantes el área incluso de profesionales las distintas leyes que tenemos sus modificaciones cuál fue el debate quién votó precisamente a favor o en contra y cuál fue finalmente el dictamen inclusive el periódico oficial por el cual ya está vigente esa modificación o esa ley o esa aprobación en fin tenemos ya herramientas que nos permiten estar actualizadas con nuestras leyes esta oportunidad decíamos hay que aprovecharla en nuestro dispositivo móvil podremos tener una app que es una app muy de fácil uso en donde podemos encontrar precisamente quiénes son los representantes pero también podemos consultar la historia también podemos ver quién estuvo por ejemplo quiénes fueron los primeros diputados en la diputación provincial quiénes son lo actualmente cómo está conformado nuestro congreso cuántas mujeres hay en el congreso cuántos hombres en qué comisiones qué integran cuáles son inclusive cuáles en distintos ámbitos de gobierno a quiénes son y quiénes deben de elegir en algunos casos de funcionarios y tendremos también la documentación a la mano decíamos que el potencial de las tecnologías de la información con este rol de la democracia permite la creación de nuevos mecanismos de comunicación de nuevos mecanismos para estar interactuando queremos estar cercanos a ustedes que vean que las diputadas y los diputados en Guanajuato se distinguen de los congresos de las distintas entidades federativas por esa cercanía porque nos hablan de tú saben quiénes somos y saben qué estamos haciendo esa es la gran diferencia que queremos hacer con respecto al congreso ya vimos los distintos videos que explican qué es lo que funciona cómo funciona esta app que podrán disponerla en su celular o en su computadora también se mostró las diferentes herramientas de las cuales ustedes van a poder hacer uso pero también quiero distinguir en esta parte y dar las gracias al área tecnológica a la de comunicación de aquí del Congreso del Estado a quienes estuvieron a cargo de esta importante herramienta si nos permiten darles un aplauso porque estuvieron innovando permitieron que hoy esta app sea un parteaguas en el trabajo legislativo de cercanía con la ciudadanía con la ciudadanía también quiero que demos un aplauso a quienes estuvieron montando todavía a altas horas de la noche y de la madrugada esta plataforma que no quiero olvidar sus nombres Ismael Palafox Adrián Camacho Jesús Barrón Omar Muñoz y Javier Medrano que me consta estuvieron trabajando arduamente en este portal al igual de la comunicación muchas gracias estamos orgullosos de ustedes por último yo quisiera decirles que nuestro objetivo final como Congreso abierto cercano transparente y es también implementar mecanismos que este Congreso digital avanza en la tarea de ser un Parlamento abierto podrán ser testigo de ello porque van a estar muy a la mano con esta herramienta y que esta es la creación de una sociedad más informada de una sociedad más participativa este Congreso es su casa si no tienen inconveniente haremos una haremos una prueba de cómo es que funciona esta app en el Congreso del Estado todos podemos tener incluso nuestra nuestro celular a la mano 5 4 3 2 1 a continuación la Presidenta del Congreso realizará el corte del distón virtual descargando la aplicación mediante el escaneo del código QR de igual manera los invitamos a ustedes a descargar la aplicación que más si los entregamos los invitar los cuidamos de los kilómetros y la aplicación el Alberts quince las leventas de pues el mismo la aplicación mediante de montaj Amanda compa la aplicación de la implementación de la aplicación se les haya La 63ª Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato agradece nuevamente su presencia y se les invita a visitar el nuevo portal del Congreso del Estado de Guanajuato, así como a descargar la aplicación móvil. Disfruten de las actividades, que tengan una buena tarde y muchas gracias. 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 Gracias.